Hola, yo soy Jacobo Hornberger, candidato libertario para presidente de los Estados Unidos en el año 2024. Esta semana, una revista en la Ciudad de México que se llama La Hornada publicó un artículo sobre una entrevista con un oficial ruso donde el oficial dijo que México tarde o temprano iba a recuperar las tierras que eran robados por el gobierno de los Estados Unidos. Pues yo no creo que eso pasaría, pero era interesante que alguien estaba hablando de este robo. Y eso es lo que era, era un robo. Lo que había pasado es que el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX ofreció a México a comprar la mitad del país en el norte, que incluyó California, Arizona, partes de Colorado, Nuevo México, Texas ya había ganado su independencia. Y por supuesto, el gobierno de México rechazó la oferta. Dijeron, no queremos vender nuestro país. Entonces, el presidente Polk de los Estados Unidos inició una guerra para lograr esta meta. Y por supuesto, los Estados Unidos ganó la guerra. Era una nación con mucha más riqueza, mucha más industria, un ejército mucho más poderoso. Y en el trato de Guadalupe Hidalgo, forzaron a los mexicanos a vender, por medio precio que habían ofrecido, toda la mitad del norte de México. Era un evento increíble. Todos los mexicanos que estaban viviendo en México, algún día, el siguiente día, inmediatamente se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos. Casi todos hablaban español, por supuesto. Y tenían la cultura, las leyes de España y México, y también francés, de Francia. Y todavía tenemos evidencia de este gran cambio. Muchos de las ciudades, como ustedes saben, todavía están nombrados en español. Y los republicanos que dicen que debemos hablar solamente inglés en este país, Ellos todavía están usando el español para estas ciudades, como Los Ángeles, en vez de usar The Angels, o San Francisco, San Diego, El Paso, San Antonio. Y en mi ciudad de Laredo, Texas, donde yo crecí, todavía hay calles que están nombrados por héroes hispanos, como Itorbide, Zaragoza, en la calle donde yo vivía cuando era niño, se llama Malinche. Y yo sé que ustedes que son de México saben la historia de la Malinche. Entonces, yo, como ustedes saben, favorezco fronteras abiertas. El libre movimiento de bienes, servicios y personas cruzando fronteras. Esta es la herencia de los Estados Unidos. Teníamos este sistema por más de un siglo. Y con este sistema del mercado libre se terminaría inmediatamente. Las muertes, el sufrimiento, la humillación y todos los abusos que vienen con este sistema que tenemos ahora. Pero también la gente de México podrían venir a los Estados Unidos a visitar la parte que fue robado por nuestro gobierno. Yo soy Acobo Hornberger, candidato libertario para presidente en 2024. Mi sitio en la red es acoboporlalibertad.com.